Queridos amigos, seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, la situación de la Di Mayor que tomó una trascendental decisión, que no se ha podido organizar todavía este tema para el choque entre América y Deportes Tolima, aún en la situación de la fecha del torneo 2, torneo finalización, donde vamos a hablar de esta situación que se está buscando estadios, señores. Uno de los duelos más interesantes del arranque del segundo semestre para el Deportes Tolima donde vamos a hablar de este tema. Los invito para que se suscriban totalmente gratis como tiene que ver para los seguidores del fútbol y sigamos con todos los términos, altas, bajas, curiosidades y novedades del fútbol profesional colombiano. Uno de los duelos más interesantes del arranque del segundo semestre del Deportes Tolima es el que tiene frente a su visita a la América de Cali por la tercera fecha de la Liga 2024, cotejo entre los pijados y escarlatas que vienen de ser animadores del equipo pijado en los últimos dos certámenes de fútbol profesional colombiano. En una de las situaciones generalmente, pese a que debía jugarse en el fin de semana, el 28 de julio, estaba programado para ese tema según la División Mayor de Fútbol, indicó el cotejo, no tiene una fecha confirmada. No se ha confirmado toda la fecha. ¿Por qué? Porque debido a que fue postergado lo anterior debido al Estadio Pascual Guerrero que es sometido a adecuaciones para recibir la Copa del Mundo Sub-20 femenina. Este evento de la Copa Sub-20 femenina ha sido una de las trabas para poder que este cotejo se pudiera hacer de la tercera fecha del fútbol profesional colombiano entre escarlatas y pijados, señores. Lo cual impide que el dueño de casa pueda utilizar las instalaciones de juego. Por eso, ante esta situación, ante esta novedad del Mundo Sub-20 femenino, no se puede utilizar para esas fechas, pero eso se tiene que reprogramar. Aunque en su momento se rumoró que se podía efectuar en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, era una de las opciones que se tenía. Al final se descartó esta posibilidad debido a que este coliseo no cuenta con iluminación. Por este motivo, se espera reprogramar el compromiso entre ambos equipos que están obligados a dar una buena presentación. Señores, hasta el momento no se ha podido reprogramar ese tema. Se está estudiando el tema por parte de la Conmebol, de todo lo que tiene que ver en este caso. Como va la noticia, nadie mayor que toma la decisión y que todavía no nos han dado el parte oficial de dónde se va a jugar. Todo ese tema esta semana lo vamos a estar conociendo, señores. Por otra parte, el Deportes Tolima, los convocados del Deportes Tolima ante lo que será ese partido entre América Deportes Tolima por la tercera fecha, pero que ahora se habla del partido de las 20-20 frente al Deportivo Pasto Estadio Manuel Murillo Toro. Vamos a estar a la espera de lo que puede ser cuando será ese encuentro, cuando lo vayan a definir muy bien. Pero por ahora, hablemos de los convocados para el partido contra Pasto. Arqueros, Juan Camilo Chaverra y William Cuesta. Defensas, Anderson Angulo, John Quiñones, Dior Manutado, Gilson Rosales, Jason Angulo y Junior Hernández como defensas, señores. En este caso, ustedes saben muy bien el tema de las defensas, todo lo que ha venido pasando con Juan José Mera, que no va a estar en campeonato por un tema de ligamento y cruzado anterior de rodilla derecha que afecta mucho al Deportes Tolima y que están obligados a encontrar un defensa. En este caso, estará tanto a la tratativa de Alfonso Cimarra que podría llegar como nueva contratación, como cuarta contratación de lo que ha venido generando el Deportes Tolima. Volantes, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Carlos Esparragosa, Jason Guzmán, Kevin Pérez, Jason Lucumí, Facundo Bonet y Luis Miranda. Esto es el tema de volantes. Delanteros, Gustavo Adrián Ramírez, ahora sí, Gustavo Adrián Ramírez y Franco López. Estos dos jugadores no estuvieron en el partido de Fortaleza en Bogotá, en el estadio Enrique Olaya Herrera. Por lo tanto, Gustavo Adrián Ramírez y Franco López son la novedad de estos dos refuerzos que llegan y a la espera del señor Alfonso Cimarra que pueda llegar como defensor central ante la lesión de Juan José Mera, que no va a estar para el torneo finalización porque ya son seis meses de lesión. Bueno, quién sabe cuánto tiempo más con lo que han ido pasando con Quiñones. Quiñones tiene un problema de los aductores, que este señor Kevin Pérez estamos a la espera que también dé una buena positiva porque ha estado trabajando y diferenciado todas estas novedades, el fantasma de las lesiones que viene con el deporte de Stolima. Bueno, para ir a Cristian Trujillo bien, Juan Pablo Nieto, que ahora tiene que hacer las cosas un poco mejor porque ustedes se dieron cuenta de que este partido contra Fortaleza estuvo totalmente muy, muy prácticamente muy, por no decir malo este partido, muy regular y que se tiene que cambiar porque está a un nivel poco más alto en este caso el Deportivo Pasto. Señores, estos son los convocados para el partido de las 20-20 Estadio Manuel Murillo Toro, aquí en la ciudad de Ibagué. Esperemos saber en estas novedades que ante las lesiones que afectan al deporte de Stolima se puede presentar con estas dos llegadas importantes en la artillería. Podríamos decir, Gustavo Darío Ramírez, que no estuvo en el partido anterior y mucho menos Franco López por el tema de la transfer, la papelería y todo este tema. Nos vemos en una próxima edición. Esperemos que las novedades de lesiones no se sigan presentando más con el Deporte de Stolima. Mis queridos seguidores del fútbol, los leo en la caja de comentarios. Esperemos buenos resultados del Deporte de Stolima Antepasto, su segunda salida y que ante la América, que no se ha podido reprogramar este partido, vamos a estarles informando de este tema por el Mundial Femenino de Sus 20, que ha estado hoy en el medio y que se ha hablado en otros estadios, pero que no ha sido nada confirmado. Vámonos en una próxima edición. Los leo en la caja de comentarios. See you later. Bye, friends.